El libro viajero de santos y santas de nuestra localidad Quisiera buscar información de nuestros santos y santas y plasmarlo en un libro que viaja por los pueblos de la Rioja Ah, Marcas, ¿me decís con qué santos y santas habéis trabajado? Pues de San Lorenzo y de Santa Bárbara Sí, y no te olvides, Nicole, de la Virgen de Allende Hay otros santos y santas en nuestra localidad, como San Benito, Santa Ávila, pero hemos decidido trabajar con los otros Ah, pues muchas gracias ¿Cómo se llama vuestro colegio? Vuestro colegio se llama San Lorenzo Hombre, igual que el santo de Escaray ¿Y sabéis cómo ha murido? Asado en una parrilla Y justo cuando está asado por un lado Dijo, dadme la vuelta que ya estoy hecho por este lado ¿Qué me podéis contar de Santa Bárbara? Santa Bárbara es una de las fiestas más importantes de Escaray y en la que nos pasamos muy bien Además la historia dice que la enterró en una torre Cuando su padre volvió de un viaje y se enteró de que su hija se había convertido al cristianismo La torturó de cinco formas distintas En Santa Bárbara una de las cosas que más nos gustan son los cabezudos Vamos a enseñarnos una canción que cantamos en nuestras fiestas de Santa Bárbara Consiste en dar vueltas a nuestro kiosco ¡Suscríbete al canal! Es una ermita muy bonita que está pasando las montañas detrás del río Oja. ¿Y qué haces en fiestas? La llevamos una removería hasta la ermita. Además, hacemos bailes fuera de la ermita que son dignos de ver. No ha gustado mucho vuestro trabajo del libro viajero. ¡A la marco se deseará en este mundo!